14. El manguito, el abanico y el quitasol. Si querer entender de todo es ridícula presunción, servir solo para una cosa suele ser falta no menor. Sobre una mesa cierto día, dando estaba conversación a un abanico y a un manguito un paraguas o quitasol. Y en la lengua que en otro tiempo con la olla el caldero habló, a sus compañeros dijo, ¡Oh, qué buenas alhajas sois! Tú, manguito, en invierno sirves, en verano vas a un rincón. Tú, abanico, eres mueble e inútil cuando el frío sigue al calor. No sabéis salir de un oficio, aprended de mí. Pese a vos, que en el invierno soy paraguas y en el verano quitasol. También suele ser nulidad el no saber más que una cosa, el extremo opuesto del defecto reprendido en la fábula anterior.